Bienvenidos mis amores Es la abuelita Hernández Pues hoy estoy aquí En este muro vertical Hecho de bloques Donde tengo yo Una parte De mis suculentas Pues como ustedes ven Estos bloques tienen unos orificios Pero en algunas ocasiones La macetita es más grande Y el orificio ya no le sirve Entonces yo pongo esas maderitas Ahí abajo Para que no se caigan Pero mis amores llevan ya mucho tiempo Y se han deteriorado todito Pues hoy la abuelita caminando Se ha encontrado que un vecino Botó unas paletas plásticas de un ventilador Ya en desuso Y verán lo que la abuelita va a hacer Pues estas son las paletitas Son cinco Así que me saldrán diez Pero como son plásticas Van a ser muy duraderas No voy a tener que estar las sustituyendo A cada rato Mis amores Pues ustedes verán Con la ayuda de mi esposo Ya yo las he marcado Por donde las vamos a cortar Y vamos a ver cómo nos queda Las hemos cortado Con la ayuda también de mi esposo Y las he pintado yo Miren cuántos colores Bonitos Azul Color púrpura Brown y rosado Precioso Vamos a ver ahora Cómo queda en nuestro muro vertical Pues así ha quedado Mi muro vertical De bloques Miren qué colorido Ha quedado Dando alegría Y belleza Con ese contraste De colores Pues Mis amores Una muestra Del reciclaje De la reutilización De cosas Que están en desuso Que las podemos utilizar Nuevamente Sin costarnos Absolutamente Nada de dinero Y que estamos ayudando Con eso A nuestro planeta Díganme si les gustó Y si les gustó Regálenle Una manito Arriba A la abuelita Nández Y si no te has suscrito Y te quieres suscribir Pues la abuelita Feliz Gracias mis amores Gracias por ver este contenido Y que Dios Me los bendiga A todos Gracias por ver este video